mis amigos estamos de vuelta en su programa de mañana le decía cuando nos fuimos a la pausa que nos acompaña Emanuel Trinidad Pueyo, es el candidato alcalde de San Francisco de Macorís por la fuerza del pueblo, está con nosotros Emanuel saludos mi querido hermano, buenos días buenos días hermano, feliz navidad, feliz año y feliz cumpleaños, saludos, estaba de cumpleaños ayer verdad exclusivamente a nuestro alcalde saludos a Jan, a Francia, a Fulvio y de último dejo a la reina muchas gracias, buenos días Emanuel bueno, como va la candidatura Emanuel, que novedades hay, las propuestas como anda todo el tema electoral que involucra a la fuerza del pueblo y a tu candidatura en particular si amado, recuerda que la última vez que estuve aquí no eras candidato, todavía no era candidato pero era la expectativa y Emanuel, usted prometió venir a hacer la propuesta de gobierno municipal aquí correcto, correcto y de inmediato va a aprovechar, va a salir por ahí ahora no te voy a esquivar si, ahora no me lo voy a esquivar mira, lo primero es que San Francisco de Macorís se funda el 20 de septiembre de 1778 si un año después de haberse producido el tratado de Aranjuez donde España le concede a Francia la parte que ocupa a Haití se divide la isla 50.000 kilómetros cuadrados para la parte que ocupamos nosotros y uno 20.000 para Haití Haití pasó a ser la colonia más rica de Francia con 500.000 esclavos dirigidos por 20.000 españoles y apenas nosotros teníamos un habitante por kilómetro cuadrado y en estos 241 años que tiene de existencia la fundación de San Francisco de Macorís hemos crecido de manera vertiginosa San Francisco tiene mayor nivel de crecimiento en todos los órdenes que pueblos que le llevan 200 y 250 años de hecho la densidad poblacional del municipio solamente es superada por 7 municipios el Gran Santo Domingo, el Distrito Santiago, San Cristóbal La Vega y Puerto Plata nosotros ocupamos el séptimo lugar de hecho San Francisco supera a más de 21 provincias en términos individuales, en términos poblacionales de ahí parte de su importancia este crecimiento se debe no solamente a su ubicación geográfica que es estratégica y ni mucho menos también a sus condiciones de tierras fértiles más bien a lo que es la gentileza la laboralidad de nuestra gente pero San Francisco es la capital del nordeste y como región somos una de las más productivas del país encabezamos la producción en arroz con más de un 50% piña coco cacao cacao orgánico fruto menor es bastante y ya de hecho estamos pisando en los talones al este en la ganadería ese cuadro que es importante verlo como un cuerpo se requiere primero para un programa de gobierno tener ese levantamiento San Francisco de Macorís tiene la suerte de que el 85% del polígono urbano pertenece a la ciudad al ayuntamiento y el ayuntamiento es muy poco lo que se aprovecha de esa situación y ahora con una política de titulación porque el sector financiero no hace ningún tipo de transacción si el terreno no es propio requieren eso entonces nosotros pretendemos en la gestión nuestra crear la unidad inmobiliaria del ayuntamiento que sea una unidad apéndice de catatro y comenzar con un proceso de titulación por ese concepto los técnicos nuestros han estimado que podemos conseguir dinero fresco en los cuatro años desde 600 a 700 millones de pesos y que haremos nosotros con ese dinero fresco al margen de los 22 23 que llegan mensualmente bueno nosotros hemos dicho de que producto del crecimiento anárquico de la ciudad se requiere de crear parqueos municipales y nosotros pretendemos hacer varios parqueos iniciando con uno frente al ayuntamiento ahí en el espacio comprendido entre la catedral y la gobernación que bien podría pasarse un parqueo subterráneo y hacer una plaza que comunique la catedral con la gobernación o si no también tener alternativa de hacer parqueo hacia arriba subterráneo y hacia arriba eso lo vamos a hacer de inmediato porque eso va a ser concesionario no vamos a esperar tener los recursos una empresa fundamentalmente un banco va a hacer la inversión igual que la carretera que une a Samaná que de unos italianos 25 años lo que pasa que la planificación el peaje sombra si el peaje sombra consiste en que realmente no está generando lo que hay que cumplir mensualmente y el estado entonces el gobierno tiene que ir en auxilio pero creo que en este caso no porque realmente se requiere de más parqueo mal ejemplo que que haremos nosotros también de nosotros vamos a hacer dos funerarias municipales por esa funeraria nosotros lo vamos a hacer en pleno cementerio y por qué lo vamos a hacer en pleno cementerio para evitar el caos que se presenta de manera constante cuando hay que trasladar uno de nuestros familiares difuntos tanto en la mella pero más aún en el que baja ese mal yo no sé si amados los que están aquí han pedido clases pero yo he tenido que perder clases porque cuando me coge un tapón de eso en la universidad hay atraso de 45 porque usted está en el medio ni puede doblar a la derecha porque lo que es el río ni a la izquierda tiene que esperar de hecho muchos estudiantes han llegado tarde a mis exámenes producto de esa situación a mí no me ha pasado pero sí conozco entonces haciendo la funeraria en pleno cementerio usted va directamente ahí se vela y se entierra y que haremos nosotros con la funeraria que está en la colón con restauración bueno nosotros vamos a rescatar la escuela de música que se ha perdido incluso el promedio de edad de la banda de nosotros es de 67 68 años va en extinción va en extinción porque porque no tenemos tenemos la academia o de escuela de música ese espacio lo vamos a coger también para ampliar la biblioteca también que está ahí la biblioteca municipal ¿qué haremos también? nosotros vamos a hacer un moderno de estacionamiento del cuerpo de los bomberos realmente el cuerpo de los bomberos no resiste un día más estar ahí y ese espacio donde está el cuerpo de los bomberos que muchos macorizanos no saben que esa es la terminación del ferrocarril que unía la vega con Sánchez y del propulsor Gregorio Rivas ese espacio lo vamos a coger como museo ahí nosotros vamos a exhibir lo que han sido los acontecimientos históricos y los trabajos que han hecho los ilustres Franco Macorizano como una muestra de reconocer esa situación ¿qué haremos nosotros? ¿tú sabías que hay un proyecto de museo aprobado por el ayuntamiento motivado por Luis Vález Rosario difunto Luis Vález Rosario de hecho se inició en la gobernación Carmen Sayán la profesora hizo mayor esfuerzo en eso pero todas esas piezas andan perdidas yo creo que ese es un lugar particulares y hay una parte que está reguardada y espero que esté ahí en el almacencito que tiene el club Esperanza debajo hay muchas piezas museológicas ¿de haber dogado? sí detrás y esas piezas tienen que ser recuperadas ¿qué haremos también? haremos algunos acuerdos institucionales por ejemplo con la CDE en procura de disminuir lo que es la ola de atraco que existe en la ciudad y de inseguridad ciudadano vamos a adoptar como un acuerdo todo la central de San Francisco Macorí de alumbrado y también los sectores más marginal donde se da esa situación pero además vamos a colocar cámara en las intersecciones de mayor nivel de flujo porque en la medida que podamos detectar los actos de incidencial más fácil nosotros podemos tener consecuencias con ello también haremos un acuerdo con las dos universidades tipo de acuerdo que nos permita asesoramiento en el área del tránsito y en el duramiento territorial y que nosotros vamos a compensar a las universidades los estudiantes más sobresalientes en el área de la arquitectura y de la ingeniería entonces van a hacer pasantía con un cierto nivel de remuneración eso es que estimule a que el estudiante pueda recibir una paga con relación al esfuerzo y el trabajo que hace haremos también un acuerdo con el ministerio de deporte que consiste 50-50 que es eso bueno que si hay que remodelar una cancha y la cancha se lleva 100 mil pesos el ayuntamiento aporta 50 mil y el ministerio de deporte aporta 50 mil ustedes los economistas llaman a eso enjoy venture ok que haremos también en materia deportiva y esto es interesante para ti amado nosotros en el periodo del 15 al 25 de septiembre de cada año vamos a hacer la semana deportiva cultural para sacar de las tradicionales breventinas que se dan en las fiestas patronales de julio en esa semana vamos a hacer los juegos municipales vamos a dividir la ciudad en 16 cuadrantes y vamos a poner a competir a nuestros jóvenes en la diferente disciplina deportiva que actuamos pero también esa semana la vamos a coger como elemento cultural para concurso de lectura poner en poner trabajo el libro que se pueda y ensayo ese tipo de actividad de concurso de pintura cuestión de que nuestra juventud pueda tener un espacio donde poder manifestar esa situación de hecho vamos a crear lo que nosotros hemos olvidado un departamento de apoyo al talento franco macorizano no dar la beca por dar la beca sino que aquellos jóvenes que tienen actitudes en el estudio sobresalientes y que no encuentran la mano amiga para ser favorecidos y estudiar fuera un pintor que no tiene la oportunidad de destacarse ese departamento vamos a especializar y ya he hablado con mis regidores aquí hay uno que es testigo de que el 2% de esos recursos lo vamos a destinar a eso al apoyo al talento franco macorizano que haremos también Manuel antes de que pase a otro tema a propósito de la parte deportiva y así me permito yo también si tomase un trago de café a propósito de la parte deportiva que usted ha mencionado evidentemente usted ha sido funcionario del ministerio de deporte por alrededor de casi 20 años en los gobiernos del PLD así es ese planteamiento que usted está haciendo ahora para el ayuntamiento ¿por qué no haberlo promovido anteriormente durante su gestión como alto funcionario del ministerio de deporte? bueno yo no he tenido ya la oportunidad de ser síndico no 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 pero si ha sido funcionario del gobierno de altos rangos en el futuro de deporte y por eso me refiero a la parte deportiva de hecho debo decirte que cuando tuvimos la oportunidad de ser incumbentes hicimos algunos planteamientos con los gobiernos municipales de turno algunas cosas hicieron otras no se pudieron concretizar pero se hizo realmente el intento y con la misma unión deportiva en los juegos deportivos regionales que pusimos en práctica después de más de 40 años que no se hacían fue una alianza incluso de hecho quien dirigió la presidencia y la vicepresidencia de ese comité ejecutivo fue la gobernadora o candidata fue la presidenta y el vicepresidente fue el incumbente actual de la sindicatura lo cual indica que hay una actitud de acercamiento porque ahorita se hablaba cuando usted hacía el análisis de la situación de la justicia del país que es el mismo comportamiento conductual de todas las áreas porque los jueces que tenemos son dominicanos como nosotros es un problema del escaso desarrollo de la fuerza productiva como decía Bambu si no hay un nivel de crecimiento de desarrollo en todos los órdenes no va a poder ver y eso que tú estás planteando yo creo que llegará el momento de que haya un un acuerdo institucional en todas las áreas que permita y fundamentalmente en San Francisco de Macorí que tenemos dos instituciones de cada una una de las cosas que no hemos podido alcanzar con ese potencial que me faltó decir ahorita el crecimiento del turismo con Samaná y su bella playa que está en la región y que San Francisco de Macorí amigo Jan en los últimos 20 años es la ciudad en términos relativos que recibe mayor remesa del país estamos en cuarto lugar pero solamente en términos absolutos del distrito Santiago y Gran Santo Domingo cuando tú lo ocupas en términos poblacional nosotros somos la ciudad que más recibe recursos y eso también debe verse por eso nosotros planteamos en el programa de gobierno con todo ese espacio físico que tenemos hacer lo que son las viviendas para que hacen media baja como decía 700, 800 mil pesos que le permita a una pareja que esté pagando casas de alquiler que tenga hijos accesar a un crédito de un banco con la autorización del ayuntamiento que en muchos de los casos va a pagar menos que lo que está pagando por el alquiler y eso no es un problema el gran problema que tienen los bancos hoy en día es el exceso de liquidez y el ayuntamiento posee una gran cantidad de terreno que podemos hacer 100 pasos y hacer edificaciones de 10 a 11 apartamentos y una de la clase que va dirigida y a eso franco macorizano ausente que están trabajando y que están mandando sus recursos pero que no tienen una mejora mira una preguntita Carolina tiene una pregunta pero antes de sin ánimo de defender a Emanuel yo voy a decir lo siguiente a veces la gente cree todos creemos que un viceministro tiene mucho poder y a veces ni siquiera es ministro en alguna cosa pero forma parte fundamental del gobierno no 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 esto estamos totalmente de acuerdo lo que te quiero decir es que a veces uno cree que es un viceministro un procurador de corte modestia aparte y excúsame Carolina cuando renunciamos al puesto tenemos 35 federaciones deportivas que era el área que nosotros terminamos de dirigir y debo manifestarte aquí de que cerca de 18 a 20 lloraron cuando nosotros nos fuimos y lloraron no porque realmente se alegraron sino porque habían en nosotros el canal ideal para resolver el problema de los atletas de alto rendimiento y de las federaciones deportivas que eran nuestra responsabilidad y los atletas de alto rendimiento de San Francisco están ganando bien están cómodos con relación al rendimiento deportivamente por ejemplo hay un muchacho aquí que es judoca que ganó Madison gana 35 mil mensual una compensación porque no tienen eso beca en España ahora porque vive en España igual que Ana Rosa creo que son dos atletas nosotros ganamos 40 medallas de ella 11 de oro y de esas 40 medallas San Francisco de Macorí San Francisco de Macorí ganó dos medallas una de oro que de Ana Rosa y me dijo que fue yo puedo traer aquí varias botellas que de gente ganan 30 mil pesos eso fue eso fue eso fue de manera directa no pero hay que eso fue fue una orden pero es bueno pero es bueno que Jan sepa no no aquí hay familia que tienen 35 empleos ellos solos no tú lo sabes no tú lo sabes porque tú eres partido de gobierno pero díganos pero díganos pero díganos díganos porque es una denuncia y es y es la desviación de fondos públicos si usted como candidato y es funcionario tiene la responsabilidad de hacer este tipo de denuncias porque es el dinero del pueblo no sé qué tiempo me queda porque vinimos a hablar de gobierno pero yo estoy en condiciones porque quiero dar los cajetazos también no sé qué tiempo me queda pero yo no rehuyo mire hemos escuchado su propuesta hablar de la creación de dos funerarias del aspecto del deporte del arte de los parqueos y un proyecto de vivienda luego de que sea posible canalizar esa entrada de dinero nosotros hemos venido planteando en San Francisco de Macorís la necesidad de un desarrollo un desarrollo de la ciudad en el aspecto que tiene que ver con la creación de fuentes de empleo con las industrias con crear la situación de que nuestras condiciones gracias de que nuestra gente no piense en la capital o irse fuera del país o sea nuestra gente de San Francisco de Macorís porque en San Francisco no tenemos grandes industrias que podemos decir o sea en ese sentido no escuché no lo escuché decir nada en lo que tiene que ver con el desarrollo de San Francisco de Macorís en ese sentido mira el ayuntamiento te habla de algunos acuerdos faltan algunos acuerdos mal la mesa de la salud en procura de la cañada los despedicios sólidos no he hablado todavía del tema fundamental de lo que es los recogidos de la basura el reciclaje que tenga un tema pendiente ahí con como le llaman la compañía móvil solución que tenemos que sentarnos dentro de los convenios que nos llevaron a hacer la contratación y que debe de ser revisado mira Carolina cuando tú diriges un ayuntamiento como el de San Francisco de Macorís con las ideas que nosotros venimos planteando y la organización que tenemos esto va a traer como consecuencia el elemento que tú tienes claro el capital se va donde ve mayores posibilidades hoy en día el capital financiero lo que está buscando es área como la comunicación que te deja mucho y área y prácticamente la transformación que es lo que genera realmente la cantidad de empleo yo te digo a ti por ejemplo la cervecería genera más empleo ahora en la 20 y en los camiones que produciendo en sí la cerveza la cerveza esto es mecanizada ya todo el proceso mecanizado ha disminuido en la industria más de un 60% de los empleados pero básicamente el ayuntamiento lo que tiene que preparar es las condiciones para que entonces el capital privado se vea en la tranquilidad de que aquí hay las condiciones necesarias para invertir ¿cómo se hace eso? bueno tú tienes que hacer por ejemplo ¿qué tenemos con la construcción de la unión de junta de vecinos? porque nosotros tenemos la posibilidad de que estamos todos organizados en la junta de vecinos nosotros tenemos un acuerdo con ellos el acuerdo consiste en que cada junta de vecinos que tiene un sector va a ser un levantamiento de la cantidad de clubes de la cantidad de amas de casas de organizaciones de la cantidad de comercio un levantamiento de toda la fuerza de vida de su área cada una tendrá para entonces el ayuntamiento tendrá las informaciones necesarias y que nosotros le daremos a cambio a la junta de vecinos lo primero que vamos a hacer es para que tengan como dicen un abogado carácter jurídico o personalidad jurídica es que le vamos a entregar su RNC para que sea una institución y también el 10% del presupuesto participativo a un compromiso de nosotros canalizarlo a través de la unión de junta de vecinos porque la unión de junta de vecinos son las representaciones de los sectores pues con ellos entonces organizados estamos en eso que va a traer consigo que cuando tú tienes ese nivel de acercamiento con ese nivel de instituciones van a disminuir lo que son los niveles de protesta y ahí entra lo que tú decías ahorita estoy diciendo el clima de tranquilidad para la inversión mira una cosa es importante estamos estamos a menos de 39 días bueno a 39 días su gestión estará acompañada por un grupo de regidores ¿qué visión usted tiene de la relación del consejo y la alcaldía que siempre ha sido uno de los temas de conflicto sobre todo sabemos que Alex se ha tenido que enfrentar a situaciones de gobernabilidad en momentos me refiero al consejo y sus criterios de administrar si yo creo que es un elemento importante desgraciadamente Alex fue más al palacio de justicia que a sesiones que se celebraron producto de lo que usted plantea pero yo creo que hay dos campos bien delimitados el consejo de regidores forma parte del ayuntamiento y la responsable de la parte normativa fiscalizadora de las acciones del ejecutivo y si entendemos que es el consejo que muchas de estas cosas que nosotros estamos planteando requieren en gran medida la aprobación del consejo y en algunos casos el 75% de la matrícula hay un comentario que hace un amigo televidente a través del whatsapp y es sumándose al comentario que hacía ayer Geryan dice es como dice Geryan en Manuel Trinidad tiene 20 años como funcionario no yo no dije yo pregunté yo pregunté bueno y no 20 años como funcionario y no ha hecho nada por San Francisco de Macorís bueno agregarle a ese amigo o amiga de que ah si disculpa Bolívar Camilo nos dice cuando el amigo Bolívar no se que edad tiene pero nosotros fuimos funcionarios de primer nivel del ayuntamiento y modesta y aparte cuando usted pasa por un semáforo de San Francisco de Macorís el propulsor de eso fui yo y aquí los eventos deportivos que se realizaron en el país aquí en San Francisco de Macorís para no hablar de eso fueron muy pocos los eventos organizativos que si eran anual que no tuvieran la mano amiga del Ministerio de Deportes canalizado a través de nosotros a lo mejor no es deportiva está hasta Camilo y no desconoce yo creo que esa parte hay que delimitarla en el sentido de que se haga una especie de comparación cuando tú no eres el incumbente de la cartera que está sujeto a una definición de inversión del que está y hacer el responsable ahora bien que sea una parte cercana y procuradora de esos recursos para hacer actividades aquí creo que aquí todo el mundo reconoce que tú has sido un propulsor de esas actividades agradecemos mucho agradecemos que tiene que volver porque realmente se nos quedan temas como ornato mercado tránsito transparencia ah no pero falta la pregunta tuya hazla tenemos tenemos a y media en el palacio en una en una en una intervención en vivo mira yo porque usted no va a ir para el palacio si si yo voy quédate ahí para preguntarte algo me dicen que la audiencia solemne es ahora luego será la ofrenda y finalmente la misa correcto bueno fulvio tú tienes una pregunta en el tintero para emmanuel trinidad que sigue con nosotros dice miledi que tú no tienes que buscar nada en el tren a la sindicatura porque ella va a ganar con el poder dijo eso donde dijo eso fulvio fulvio yo no creo que fulvio no se va a inventar eso fulvio no se va a inventar eso ya ya por Dios deja que fulvio haga su pregunta ¿cómo fue fulvio? ¿se va a ganar con? ¿y qué fue? fulvio le gusta y chinchada se va a ganar con el poder ¿no? mira yo creo que el proceso pasado del 6 de octubre que se dio quizá ellos están pensando que con recursos y trayendo un payaso como el pachá a distribuir riqueza el dinero aquí del Estado se va nosotros nosotros vamos a defender el voto lo que pasa que hay desesperación hay desesperación en la cúpula del danilismo que ya comienza su conteo regresivo yo le dije aquí a ustedes que esta iba a ser las últimas navidades que iba a tener la cúpula del PLD en el palacio y así va a ser porque la oposición ha decidido de que ya está cansado de la dirección del Estado del PLD y va a suceder aquí igual va a suceder aquí no hay posibilidades ahí en el PLD son más los que se quedaron que son leonelitas que los que se fueron y a pesar que ella dijo en un programa aquí que los que se fueron fueron personas insignificantes yo diría bueno el PLD tiene tres regidores y dos cogieron para acá para donde el PLD tiene tres diputados y dos están para acá que Juan Compré y Lupe Núñez que se quedó porque tiene que quedarse ahí y va a salir diputado y el diputado va a votar con los votos de nosotros es innegable y hay unas regidoras que la mitad también está ahí para no decir que se fueron todos y si una figura como Andrés Acorda que es el presidente provincial es significante Luzelene que es un símbolo del PLD y de esta ciudad yo que fui presidente municipal por espacios de 18 años Juan José que es el activista más importante en términos políticos que tiene San Francisco y Macorí porque yo lo he definido como el obreo de la política porque no hace otra cosa que no ser político y el gran desarrollo que tuvo el PLD en gran medida se debe a los cuadros entonces toda esa parte se fueron se fueron y más nosotros prácticamente para mí se ve un caparazón nosotros presentamos cuatro regidores que ganaron la convención allá que quisieron venir para acá Trinidad y son candidatos de nosotros y presentamos la mejor boleta es decir tenemos una pregunta de un amigo tranquila vamos a ver la pregunta del amigo Telvinder ¿quién es? yo no tengo inconveniente me la enviaron me enviaron la pregunta de manera directa la persona al parecer no quiere pregúntale si tiene contactos estudios para convertir el vertedero en lugar de una generadora de enfermedades a una generadora de riqueza excelente pregunta llevo un programa cuando decía ahorita que tengo que reunirme con Movisoluciones porque ese contrato hay que revisarlo y el contrato conlleva reciclaje la basura yo la veo como una materia prima productora de dinero y cuando hablamos aquella vez que dimos nuestro voto fue porque el presidente en ese entonces me decía a mí no me interesa recoger la basura a mí me interesa explotar la basura y producciones y ella dijo bueno pues para adelante entonces esa situación nosotros la tenemos muy bien prevista en nuestra visión municipalista de la necesidad de transformar con la propuesta de regidores que te van a acompañar excelente tengo un mejor cuerpo de regidores no puede ser sobre todo Francia incluso puedo decir aquí que la victoria mía está asegurada no tanto por mi condición y la vicealcaldesa que llevamos que es excelente sino por ese cuerpo de regidores bueno señores gracias a Emanuel Trinidad Pueyo candidato alcalde por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís y sus respuestas y someterse al interrogatorio nuestro y faltaron temas bueno nosotros vamos a una pausa cuando regresemos seguimos con más contenido del programa y más cobertura del día del poder judicial no se vayan porque hay más contenido bueno yo me voy